Bueno, yo esto ya lo he dicho unas cuantas veces, pero lo puedo repetir. Creo que fundamentalmente estamos asistiendo a un acto político, queriendo poner de manifiesto algo que me parece que es injusto, porque precisamente se trata de una compañía en la que la acumulación de capital está muy vinculada a la obra pública. Dicho lo cual, yo creo que afortunadamente la sociedad española entiende que también hay una responsabilidad por parte de las empresas, sobre todo aquellas que, como digo, su riqueza depende no solamente de la adjudicación de contratos de obras y servicios, sino de la revisión de precios, al alza cuando corresponde, del rescate, cuando resulta que el cálculo inicial no se corresponde con la materialización de ingresos que en un determinado momento se plantea, o de la cobertura que tiene un estado social como el nuestro, con una capacidad de acompañar en los momentos difíciles como ocurrió con los ERTE. Así que, desde el punto de vista de la valoración personal, creo que es una decisión desacertada, pero como digo, sobre todo más con contenido político que con contenido económico, pero cada cual hace sus cálculos como quiere y puede. Yo creo que dice mucho del señor Rafael del Pino. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.